Bueno, platonitos, antes de comenzar con este nuevo episodio de la serie de Mundo Salvaje, vale, me gustaría que dejarais todos un likecito porque últimamente cuando subo la serie, pues los episodios no son muy apoyados, vale, así que si queréis que siga subiendo la serie de Mundo Salvaje, pues dejar un like y así demostraréis que de verdad os interesa que siga subiendo estas cosillas todas las semanas, así que bueno, os dejo con el episodio del día de hoy, hasta ahora. ¡Hola, platonitos! ¿Qué tal? Soy Masi, bienvenido a Minecraft, estamos aquí en un nuevo episodio de la serie de Mundo Salvaje, y platonitos, bienvenidos hoy a un nuevo episodio en el cual vamos a comenzar aquí a hacer cositas suculentas en la serie, como podéis ver detrás mío, a mi espalda, hay una construcción un poco extraña, ¿y qué es eso, Masi? Pues ojo porque esta semana he estado trabajando en mi casa, sí, esto que ves aquí es mi casa, y en el episodio de hoy pues vamos a estar aquí un poco lo que sería acabándola, ¿vale? He estado avanzando un poco, he visto que he hecho todas las estructuras y tal y cual, porque simplemente quería enseñaros todo lo que he hecho en un vídeo, y aparte pues ya tenía pues todo pensado para terminarla en el episodio de hoy. Como siempre, bueno, no me encuentro solo, un solo de los platonitos, y estamos en el día de hoy aquí con el señor Cornelius Blackis. ¿Qué pasa, compañero? ¿Qué pasa, Cornelius? ¿Qué pasa, compañero? ¿Qué? ¿Tienes ganas de ver mi casa? Porque claro, tú no sabes que tengo yo por aquí liado, entonces yo creo que sinceramente, ¿vale, Cornelius? Te va a sorprender mi casa, compañero, o sea, tú la vas a ver, ¿vale? Y vas a decir, madre mía, no voy a olvidar esta casa en mi vida, de hecho me vas a pedir hasta de dónde la has sacado y todo, porque vas a querer hacerla tú también en tu parcela, compañero. Así que si quieres, haz MTP, o sea, pide MTP y te viene. Sí, sí, te voy a hacer DP, te voy a hacer DP, pero también te debo decir que discrepo bastante de que te vaya a pedir, en plan... Porque tú eres de creaciones propias, ¿no, compañero? O sea, tú no te copias a nadie, tú inventas, ¿no? Tú eres aquí el Einstein de la construcción. Exactamente, exactamente. Es una eminencia. A ver. Vale, pide MTP. Bueno, ¿qué estoy haciendo ahora mismo? Pues estoy un poco replantando estos árboles oscuros, ¿vale? Porque van a ser la madera de la cual voy a pillar todo el suelo de la casa, ¿vale? O sea, todo el suelo de la casa va a ser de este tipo de bloque. ¡Compallero, mira! ¡Mira ahí! ¡Eh, eh, eh! ¡Mira mi casa! ¡Eh, eh, eh! ¿Qué te parece? ¡Eh, eh! ¡Eh, eh, 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 eh! ¿Dónde va? ¡Pero es que esa es mi casa, que es una casa moderna! ¡Uh, cuarzo! ¡Uh, fuera! En serio, pero está bonita, aunque tenga cuarzo... ¡No, no! Me quita medio corazón, tío. Conor, ¿sabes cómo te tiro yo a tomar por saco? Conor, muere, tengo empujedor. ¿Esta es la espada de empujedor? Ah, no, esta no es, es esta. Venga, a tomar por saco, Conor, fuera de aquí. Conor, venga, hasta luego. Ay, espérate, espérate, que nos vamos a reventar la madura a la tonta, a la tonta. Bueno, Conor, ven, que te voy a enseñar mi casa, ¿vale? Está claro que yo esto no me lo he inventado, ¿vale? Estaba mirando cosas por internet. Y he sacado, pues, una casa y he empezado a intentar hacerla a mi forma. Entonces, Conor, a ver para acá, que te voy a hacer una guía. A ver si adivino de quién es. Venga, de quién es, a ver. ¿De quién es la casa? Keralis. No, es de un canal llamado Safety Boost, se llama el canal. Que es que yo, por ejemplo, ya he hecho casas de este señor, ¿vale? En la serie de prisión anterior que tenía, pues la casa que tenía hecha en la parcela la hice en ese canal. Y estuve buscando, pues, casas modernas de vacaciones. Y encontré algo parecido a esto, ¿vale? Con otros materiales y un poco diferente. Y lo que he hecho es, pues, más o menos, pillar su idea y editarla. Así que, bueno, os dejaré el vídeo, ¿vale? De la casa, abajo en la descripción, por si queréis hacer la casa que he hecho yo. Y así, pues, podéis verla. Vente, Conor, vamos a la entrada que te voy a enseñar cuáles son mis planes, ¿vale? O sea, aquí, aquí abajo, aquí abajo, mira. A ver, tengo que hacer paseos y todo eso todavía, ¿vale? Pero, básicamente, esto de aquí es como un garaje, ¿vale? Ya haré un coche de Fórmula 1, que es muy fácil de hacer y que va a quedar súper guay. Porque ya lo he hecho ya en Subidor Survival. Entraríamos por aquí. Aquí tengo que poner una especie de matorrales. Subimos por las escaleras y aquí estaría la puerta, ¿vale? Esto de aquí son ventanas. Lo único que todavía no he conseguido los cristales para ponerlos. Bueno, sí los tengo, ¿vale? Pero no los quiero poner de estos normales. O a lo mejor sí, no sé. Ya veré. Entraríamos por aquí. Y esto sería ya la zona de la sala, ¿vale? Tengo que hacer escaleras hacia abajo para el garaje. Y también para la sala de cofre. Tengo que hacer una cocina. Tengo que hacer la sala de estar. Esto por aquí puede ser una salida a un patio, por ejemplo. Una salida a un patio por aquí. O puede ser una ventana y ya está. También por aquí detrás podría ser otra cosa. Pero es que no sé si hacerlo esto solo una pared. O si dejar una puerta hacia un patio trasero. Que por ejemplo, creo que en el tutorial esto de aquí detrás es un patio trasero. Pero no me inspira demasiada confianza. Ahora vente por aquí, compañeros. Para cerrar esta parte. Y tendríamos que hacer unas escaleras para la segunda planta. Como podéis ver, no está terminada. De hecho, es que no hay techo ni suelo, por así decirlo. Y esto pues tengo que limpiarlo todo en este vídeo. Así que bueno, lo que he estado haciendo antes de empezar este episodio. Ha sido recolectar un poco de madera de esta, ¿vale? Porque el material en el cual pues vamos a hacer todo esto de por aquí. Dios, qué rápido, qué rápido pica esto, chaval. O sea, qué rápido quita esto a la tierra. Va a ser esta madera de aquí. Que bueno, yo creo que da buen contraste. A lo mejor sería mejor usar madera normal o de la jungla. Pero es que no hemos encontrado ese bioma. Y claro, pues es lo que hay. Pero yo creo que de este color... Cora, vente para acá. ¿Tú cómo lo ves de este color? O sea, ¿crees que coincide bien? Usarías madera... Es que madera blanca ya la utilizo por fuera. Pero yo veo las cosas diferentes, ¿eh? Ah, claro, es verdad. Tú ves las cosas diferentes. Bueno, bueno. A ver, es que... A ver, es madera de esta de bioma nevado, ¿vale? No es rublo oscuro, sino que es madera de abeto. O sea... No sé, creo que... Sí, yo creo... Sí, sí. Yo creo que queda bastante... Yo usaría madera blanca de beach. Es que la madera blanca ya está puesta por fuera. Entonces quedaría todo igual, ¿sabes lo, tío? Y es para diferenciar zona exterior de zona interior. ¿Ves? Por aquí arriba, esto que vas a querer, por ejemplo, es madera blanca. Y esto de aquí también es madera blanca. Sí, sí, lo sé. Si dejo madera negra por dentro, a lo mejor queda mejor. No lo sé. A ver, vamos a probarlo, ¿vale? Vamos a probarlo. Bueno, ¿de qué vamos a hablar en el día y de mientras, mientras estoy construyendo? Pues muy fácil, ¿vale? Ya sabéis que estos días ha habido bastante polémica con el tema de que han cambiado los términos de YouTube y que han puesto cosas ahora que si, por ejemplo, que si insultas o si haces cosas en plan ofensivas en los vídeos, pues te pueden quitar la monetización y muchos youtubers se han cabralo y tal. Y muchos, pues ayer en el directo, ¿vale? Bueno, el otro día en el directo, mejor dicho, me preguntasteis cuál era mi opinión. ¿Vale? O sea, a ver, yo en verdad, en ciertas partes estoy de acuerdo porque hay cosas que no me gustan de YouTube. Por ejemplo, cuando utilizan miniaturas engañosas, cuando usan títulos engañosos, en plan que... Sí, yo puedo entender que tú quieras, por ejemplo, adornar un vídeo o hacerlo más llamativo, ¿vale? Pero una cosa es hacerlo más llamativo y otra cosa es mentir directamente con el título, ¿no? No es lo mismo, por ejemplo, decir la mejor partida de mi vida en Skyward que, por ejemplo, yo qué sé... Bueno, no debería ser algo de Skyward, pero... Mato a mi novia en Skyward con hacks 360 no scope. Y en verdad en tu vídeo ni matas a tu novia, ni estás en Skyward, ni nada, ¿sabes? Simplemente es mentir... Es mentir, sí, mentir. Mentir directamente en el título del vídeo para intentar ganar más visitas o más repercusión o lo que sea, ¿no? Entonces, eso, por ejemplo, a mí no me gusta y, por ejemplo, estoy bien. O sea, estoy bien respecto a lo que han hecho en YouTube, ¿vale? Pero luego también hay otras cosas que no logro entender. Por ejemplo, que he visto que han cerrado o que han reportado vídeos que no tienen nada que ver, ¿no? Por ejemplo, vídeos en los que se hace algo positivo o vídeos en los que no se pretende hacer eso que están penalizando ahora mismo en YouTube. Y que no entiendo por qué lo están cancelando o por qué lo están, sí, desviando de la política principal de YouTube. Entonces, Corner, no sé si también te enteraste, pero hubo también una movida, ¿vale? Que eso es de lo que quiero hablar en el día de hoy. ¿Qué consiste en que han dicho... Lanzar a los. Básicamente, sí, lanzar a los. Han dicho que grabar Minecraft es lo más fácil y que tener un canal de Minecraft es súper fácil porque no cuesta grabar Minecraft y es algo que, vamos, que básicamente no tiene valor en YouTube, ¿sabes? Que, por ejemplo, si te haces un vlog o si haces una película o un corto o lo que sea, es mucho más valioso que cualquier vídeo de Minecraft porque los vídeos de Minecraft, por eso, no tienen valor porque ya que cualquiera puede grabarlo y es muy fácil de instalar y de jugar y tal, pues no es nada especial. Entonces, a ver, a mí me gustaría, Corner, que primero, ¿vale? Antes que yo dar mi opinión, me gustaría que la dieras tú, ¿vale? Bueno, o sea, para ti Minecraft es un juego fácil de grabar, o sea, ¿para ti es fácil llevar tu canal de Minecraft? O sea, ¿a ti te cuesta grabarlo? Vamos a ver, a mí no me cuesta grabarlo, pero también es verdad porque me gusta. Entonces, no me importa dedicarle horas a eso. O sea, costarme no me cuesta. Ahora, que sea fácil, que sea una tontería que lo pueda hacer cualquiera y tal, no, que a la vista está de que hay un montón de canales de Minecraft que no funcionan o un montón de canales que tú lo ves y dices tú, pero esto qué mierda es, ¿sabes? A ver, para mí un vídeo fácil debería ser un vídeo en el cual, pues, grabas 10 minutos y ya te vas, ¿no? Por ejemplo, para mí eso es, yo qué sé, un blog de preguntas y respuestas. No, es que no sé, vamos a ver, no, 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 vamos a ver. Un blog de preguntas y respuestas en el que tú estás jugando al Minecraft. Vamos a ver, un vídeo que sería, por ejemplo, fácil de hacer es, tú coges una partida de lo que sea, ¿vale? De jugando al Minecraft, ¿vale? Sin voz ni nada, ¿vale? Simplemente como si te pones a dar vueltas por el spawn de un servidor, ¿vale? Y después de fondo, ¿vale? De fondo a esa partida, como le pones tú la voz de en off, diciendo un preguntas y respuestas encima, preguntas que te han hecho los suscriptores. Eso para mí sería una cosa que es muy fácil de hacer. Sí, eso es a lo que me está dando. No tiene nada. Así que tú grabas una cosa y luego, para no tener el doble trabajo de tener que hablar y comentar, pues primero grabas y luego comentas, ¿no? Eso es lo que tú estás diciendo, ¿no? Sí, la verdad que sí. A mí, en mi opinión, ¿vale? O sea, yo, bajo mi punto de vista y bajo mis vivencias, yo os puedo decir que Minecraft puede ser un juego difícil de grabar, muy difícil de grabar o fácil de grabar. Es que no sé. O sea, a mí realmente depende muchísimo del vídeo, porque a lo mejor, Conan, imagínate, estás aquí, a ver, voy a ir por la otra manera, estás aquí grabando Mundo de Salvajes, que esto, por ejemplo, el vídeo es lo que vamos a hablar, lo que estamos haciendo el día de hoy y ya está, pero a lo mejor detrás de ese episodio, para poder grabar este episodio, he estado dos horas construyendo la casa, por ejemplo. Entonces, claro, el vídeo no es fácil de grabar, porque es que en total he llevado dos horas y pico grabarlo. Sí, pero es lo que te digo, el vídeo en sí, y tampoco es fácil. Vamos a ver, si tú grabas un survival, tú tienes que estar hablando de cosas que sean más o menos interesantes, explicando algo, etcétera, etcétera. Y eso tampoco es, entre comillas, fácil, sobre todo si lo haces solo. ¿Vale? Porque si tú estás en un de estos solo, 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 solo hablando, no dependes de nadie que te dé conversación y nada, tú tienes que estar todo el tiempo contando cosas y tal, para intentar que la gente esté animada, que la gente esté pendiente de lo que estás diciendo. Sí, y es que yo creo que eso se nota bastante. O sea, para mí Minecraft es un juego difícil de comentar en directo. ¿Por qué? Porque es que mientras haces cosas, tienes que estar contando algo. Entonces, hay veces que tienes cosas que contar, por ejemplo, en el día de hoy tenemos un tema de conversación bastante interesante, pero a lo mejor hay otros días que no tienes nada que contar y tienes que llenar todo ese tiempo de algo, ¿no? O sea, tienes que hablar de algo, no te puedes quedar callado y ya está. O sea, tú tienes que hacer algo en el vídeo, ¿no? Entonces, yo por eso digo que es bastante complicado. Yo, por ejemplo, también he tenido días que a lo mejor para grabar un vídeo de Skyward, un reto o cualquier otro vídeo, pues me he pegado varias horas, porque, a ver, igualmente, ¿vale? No es que nosotros vayamos a grabar y grabemos lo primero que salga y tal. Nosotros, pues somos exigentes, ¿vale? Con nuestro contenido, por ejemplo. O sea, si nosotros estamos grabando un vídeo y no nos gusta cómo ha quedado, pues volvemos a grabarlo, ¿no? Por ejemplo, ya sea una partida de Skyward, ya sea, yo qué sé, un UHC o cualquier otra cosa. Entonces, no es que nosotros grabemos 10 minutos, Minecraft grabemos una partida y como salga, salió. Por ejemplo, eso no es así en mi caso. En mi caso es una partida que me gusta, un vídeo que sea guay. En el caso de Masi es la persona más pesada para grabar del mundo. Pues sí, yo en verdad me considero una persona muy tiquismiquis con los vídeos y yo soy muy escrupuloso, por así decirlo, muy detallista. Ahora, a mí me gusta que todo salga bien, que todo salga pues como yo quiero que salga, en plan todo bien calculado y tal, porque si no, pues yo siento que el vídeo no ha quedado bien. Entonces, pues a lo mejor, ya os digo, yo, por ejemplo, cuando estoy grabando solo, si no me gusta cómo ha quedado la partida, aunque la haya ganado y tal, aunque haya hecho 80 kills, pues grabo otra porque a lo mejor no me gustó el comentario o no me gustó esta parte porque había un campero o lo que sea y lo que hago es lo vuelvo a grabar. ¿Por qué? Pues no sé, porque yo soy así y me gusta... Porque le gusta darnos por saco a los compañeros que estamos grabando con él. Me gusta ser muy detallista, entonces por eso, para mí Minecraft no es un juego fácil de grabar, porque si fuera fácil de grabar no tardaría nada en grabar los vídeos y grabaría 88.000 vídeos de cualquier cosa saliera como saliera. Entonces ya, eso depende del youtuber, ¿vale? Depende de lo que quiera hacer. Yo, de hecho, conozco youtuber corners de Minecraft que no es que graben como nosotros, que nosotros, por ejemplo, aquí en esta serie estamos grabando como se hacen las series normales y corrientes en YouTube. Me explico. O sea, estamos aquí grabando y comentando y ya está. Este es el vídeo. O sea, simple es de grabar y comentar. No tenemos que hacer ningún tipo de edición, ¿vale? Sabes a lo que me refiero, ¿no? Que es esto y ya está. Yo conozco youtubers de Minecraft cuyos vídeos son todos totalmente editados con cortes, con música, con, yo qué sé, con lo mejor del vídeo y tal y cual. Entonces, ¿eso es fácil de grabar? O sea, grabar Minecraft y estar tres horas editando los mejores momentos o haciendo una recopilación o, por ejemplo, poniendo los sonidos. Bueno, es otra manera de hacerlo. Cada uno tiene su estilo de esto. Claro. También te digo que si una persona se lleva grabando una tarde entera y después de esa tarde hacerlo en plan mejores momentos y de eso saca un vídeo de cinco minutos, pues, bueno, pues también funciona. Yo personalmente no lo hago así y no me gustaría hacerlo así. Eso significa que, yo qué sé, que no, que, vamos a ver, si tú te tiras grabando cuatro horas y después de esas cuatro horas solamente consigues sacar material para cinco minutos, algo falla. Sí, eso sí es verdad. Eso sí es verdad. O sea, para que entendáis, ¿vale? Lo que estamos diciendo nosotros de Minecraft es que para nosotros que grabemos un vídeo de Minecraft y que entretenga todo el vídeo es muy difícil porque tenemos que estar todo el tiempo, todo lo que dura el vídeo, entreteniéndoos, ¿vale? Porque si no, ¿qué pasa? Que os aburríéis y os salís del vídeo, ¿no? Es totalmente comprensible. Entonces, para nosotros, ya os digo que es muy difícil, pues, tener 20 minutos seguidos donde tengamos una conversión o estemos haciendo algo interesante para que a vosotros os guste el vídeo. Entonces, para nosotros es un reto hacer vídeos de 20, 25 minutos, media hora o incluso vídeos de 10 porque tienen que ser entretenidos. Tienen que tener un buen contenido tanto de comentario como de vídeo, ¿vale? Para que os llame la atención y lo veáis, ¿no? Entonces, para eso nosotros tenemos que dedicarle horas, tenemos que saber de lo que hablar, tenemos que saber cómo hablar, preparar los episodios, saber lo que vamos a hacer. Porque imaginaros, ¿no? Si yo en el día de hoy no supiera que voy a construir la casa y que voy a estar haciendo cosas, estaría por aquí dando vueltas como un pollo sin cabeza sin hacer nada en concreto y eso a vosotros, pues, aburriría bastante, sinceramente. Entonces, nosotros, pues, tenemos que planificar e intentárselo lo mejor posible para que vosotros disfrutéis lo mejor de nosotros en todos los episodios. Entonces, pues, por eso, en mi opinión, ser youtuber de Minecraft no es fácil, ¿vale? Porque, primero, el público es muy exigente. Vosotros, yo sé que sois muy exigentes, pero no solo conmigo, sino con todos los youtubers, os gusta ver buenas partidas, os gusta ver buenos vídeos y cuando no hay buenos vídeos o cuando no hay buenas partidas, pues, es normal que os quejeis. Entonces, nosotros sabemos que tenemos un público exigente y por eso, nosotros nos esforzamos al máximo para que vosotros, pues, estéis felices, para que estéis contentos con vuestro contenido o con el contenido que vosotros queréis ver y, pues, nosotros nos sentimos felices porque nos sentimos realizados con la gente que ve nuestros vídeos. Entonces, pues, por eso, no me parece ser... ser un youtuber fácil o ser un youtuber que no se entrega o que no trabaja o que no hace sus cosas por ser de Minecraft. De hecho, es todo lo contrario. Tienes que soportar muchos comentarios, muchas críticas, cuantas veces no las mereces, tienes que estar todos los días. De hecho, nosotros estamos aquí todos los días y no nos quejamos porque a nosotros, en verdad, nos gusta grabar Minecraft y no nos parece fácil, pero nos gusta grabar Minecraft, que eso es lo que estaba diciendo Corner. A Corner, seguramente, si no le gustara el Minecraft, si no le gustara grabar Minecraft, si no se divirtiera jugando con Minecraft, a él le parecería súper, súper difícil grabarlo porque es que ahí está la diferencia, ¿vale? A nosotros no nos gusta grabar Minecraft. De hecho, yo subí un vídeo hace... Es que no sé cuándo vas a publicar este, pero seguramente será hoy o ayer, depende de cuándo vayas a subir este, en el que yo hablo de eso. O sea, el martes, compañero. Y hoy es... Vale. Pues el vídeo mío que yo subí ayer hablo de eso precisamente, en el que yo digo, yo si a mí una cosa no me gusta, yo no lo voy a hacer. Aunque la gente me lo esté pidiendo, aunque la gente... ¿Cuántas veces me habéis estado diciendo lo del PvP, PvP, PvP? Yo he subido vídeos de PvP, he subido dos vídeos de PvP, que ni siquiera es PvP, uno es lo de One Punch Man y otro es una de un HCRU, que eso es porque me divierten. Si no, le da nada por saco al PvP. Pero es que ahí está la diferencia. A ti te divierte, pero no porque te divierta jugar, sino porque te divierte jugar con los colegas, ¿eh? Entonces, ahí está la diferencia. Claro, claro. Yo no voy a jugar a un de estos de PvP solo en la vida. En la vida. Porque no te gusta. Porque no me gusta. Exacto. Me lo paso bien con vosotros. Entonces, eso sí. Entonces, por eso, para él, por ejemplo, ¿vale, chicos? Grabar un vídeo de PvP sería súper difícil. ¿Por qué? Porque no lo disfrutaría, estaría todo el rato molesto porque no se sentiría a gusto y le costaría mucho, mucho, mucho grabarlo. Pero en cambio, cuando está grabando con nosotros, cuando estamos grabando la serie de Mundo Salvaje y tal, pues no le cuesta porque en verdad le pone ganas y eso se nota de que te interesa grabar el vídeo y te lo estás pasando bien. Por ejemplo, en el día de hoy estamos aquí grabando el nuevo episodio, estamos hablando de las cosas interesantes y, no sé, yo estoy perfectamente aquí, ¿sabes? Hablando, haciendo mis cositas, avanzando con la casa y tal y cual. Entonces, estos son los vídeos que a nosotros nos mola grabar. Vídeos donde hablamos de cualquier tema, donde hacemos cositas y nos sentimos a gusto, pues, contando nuestras historias o lo que sea. Vale, a ver, esto de aquí no sé si realmente quedaría mejor con bloques normales o con paneles de cristal. Entonces, mire, voy a aprovechar que tengo pico de toque de seda que, oye, yo creo que merece una mención, Kornar, decir que en esta serie tengo una suerte con los encantamientos que no es normal. Yo, de hecho, estaba antes... Vale, lo he hecho mal. Es así, es así. Perfecto. Ahí, lo estaba haciendo en plan puerta. O sea, estaba haciendo los paneles de cristal en plan como si fuera una puerta, ¿sabes? En vez de como... No sé, vaya mongolo. Estaba hablando antes con Kornar y digo, Kornar, voy a hacerme un hacha a ver qué me sale. Me hice un hacha y ponía Eficiencia 4. ¡Guau! A que me sale el hacha buena. Pues sí, Eficiencia 4 y Ropilía 3. Las noduras voy muy chetado. Tengo pico de toque de seda que no lo enseñé, creo, pero me salió el otro día y otro de Fortuna 3. Es que es el mejor pico, básicamente. Eficiencia 4, Ropilía 3, Fortuna 3. Luego tengo el otro, Eficiencia 2 y Ropilía 2, toque de seda. Que oye, ese para pillar, por ejemplo, los cristales está... Que se sale, básicamente. Entonces, pues eso. No sé, yo me gustaría que abajo en los comentarios me dijerais, ¿vale? Si sois youtubers de Minecraft, si juegáis a Minecraft, si veis nuestros vídeos, pues, en vuestra opinión, si a vosotros os parece que lo que grabamos nosotros es fácil de grabar o cómo lo veis vosotros, ¿vale? Simplemente desde un término... Por así decirlo, desde fuera, ¿vale? O sea, desde fuera de la valla, o sea, desde fuera de donde se hace todo. ¿Cómo lo veis vosotros, vale? Si veis que nuestros vídeos son fáciles, si le ponemos empeño, si nos cuesta, si notáis cuando un vídeo es más currado o menos currado, entonces pues lo decís por los comentarios y así pues sabremos vuestra opinión, ¿vale? ¿Qué voy a hacer ahora? Pues muy fácil, ahora vamos a meternos aquí dentro de la casa y voy a empezar a hacer la zona de las escaleras, que bueno, como estoy haciendo todo de madera oscura, creo que lo mejor que podría hacer sería hacer unas escaleras de madera oscura. La cosa es, en verdad, lo que es el contraste entre la madera oscura y la madera blanca no me termina de convencer. O sea, la verdad, esto me queda aquí un poco chofe. Entonces, no sé si esto cambiarlo por otra madera aquí dentro. No sé, no sé, no sé. Es que para esto tendría que cambiar toda esta zona. A ver, voy a cambiar, ¿vale? Toda esta zona de aquí de madera y ahora comparamos, ¿vale? Porque a lo mejor lo que he hecho en el vídeo es un error, no lo sé, porque para eso hay que comparar y ver de qué color queda mejor, ¿vale? Entonces, pues, de ser así tendría que cambiar todo, pobre cona, que se nos muera ahí en directo y no pasaría nada porque lo haría fuera de cámara y ya lo haría totalmente diferente. Sí, efectivamente, me moriría fuera de cámara. Buf, 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 buf. No sé yo. Es que, claro, la cosa es que Corner tiene otro texture pack y tiene los shaders, con lo cual él lo ve totalmente diferente y él no podría preguntar, no podría preguntar a él qué es lo que ve aquí. O sea, él lo vería totalmente distinto. Entonces, no puedo preguntarle su opinión. Yo veo las cosas más bonitas de lo que son realmente. Claro, y con un texture pack diferente a lo mejor una mezcla que se ve con el texture pack de Foul que mola, en su texture pack no mola porque los bloques son de diferentes diseños. Uf, o sea, viéndolo así, ¿cómo lo veis? Es que, ni fu ni fa. O sea, yo realmente incluso iría a traer madera normal. O sea, madera de roble normal de toda la vida. Voy a traerla y voy a ver cómo es el contraste porque de verdad madera blanca con el cuarzo no me... no, no me llamará la atención. De hecho, vamos a mirar aquí madera, 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 ahí tenemos madera. Vamos a probar la madera normal y ya veis que yo, pues, cuando me ponga a currar me ponga a currar. De hecho, es que tengo 47 niveles de estar por el Nether currando y picando cuarzo todo para enseñaros esta casa en el día de hoy y que digáis mami, mami, todo para que nadie lo pique antes que él. Eso también. O sea, vosotros ahora vais al Nether Corner y no vais a ver nada de cuarzo. O sea, desde el spawn, nada. Bueno, es que de hecho yo me piré a 2000 bloques o algo así en plan línea recta picando todo el cuarzo con el pico de fortuna y aún así veis que no tengo tampoco demasiado cuarzo porque es que he puesto tantos bloques en esta casa de cuarzo que es que ahora mismo queda un poco devastado el Nether, ¿sabes? Básicamente está todo devastadito. Vamos a probar esta madera, ¿vale? Probamos esta madera y ya pues decidimos. Creo que esta va a ser mucho mejor, ¿eh? Vamos a ver. Sí, madera normal, ¿eh? Pero de largo, ¿eh? La madera normal queda muy, muy bien con las paredes, con las paredes, tanto las de cuarzo como las de arcilla. Queda muy, muy, muy bien. De hecho, lo voy a corroborar aquí poniéndolo en esta zona de la casa. A ver, por aquí, por aquí, por aquí, por aquí. Ahí está. Y a ver, le echo un ojito. Espérate que no se ve una caca. Voy a ponerle antorcha aquí y aquí y aquí también. Sí, lo voy a dejar así. Es que, de hecho, se nota muchísimo la diferencia de que así mola muchísimo, muchísimo, muchísimo más. Así que, bueno, yo creo que dejaremos esto ya por aquí. Ahora, cuando termine el episodio, pues, estaré todo el rato, pues, cambiando la madera de sitio. La madera blanca se va a quedar por fuera porque, de hecho, es que queda mejor el contraste. La verdad, que madera negra blanca que madera marrón blanca. O sea, es que se nota mucho más que el cambio es mucho mejor. Así que, bueno, platanitos, yo creo que vamos a ir ya por aquí este nuevo episodio de Mundo Salvaje. Me gustaría que dejarais un likecito por este tema de conversación tan interesante que hemos tenido en el día de hoy. Como siempre, pues, un saludo a todos y gracias al señor Conar por haberme acompañado en el día de hoy. Así que, Conar, nos despedimos por el día de hoy. Dejadle un likecito y nos vemos en el siguiente vídeo. Hasta montonitos. ¡Adiós! ¡Bien!